Con una carta abierta en favor de los derechos laborales de los operadores del transporte público, la Federación de Estudiantes Universitarios emprenderá una campaña para que no se castigue a aquellos choferes que, por cobrar seis pesos y cumplir con el mandato del Tribunal Administrativo, sean amedrentados por sus patrones. Continuaremos exigiendo que la ley se haga valer, tanto para las autoridades como para los permisionarios, con ustedes, no contra ustedes. Si en verdad queremos que el servicio mejore, debemos exigir que sus condiciones laborales también lo hagan. No queremos que sigan abusando de nosotros y tampoco de ustedes. Daremos seguimiento a las sanciones contra quienes cobraron más. No vamos a permitir que los choferes pierdan su trabajo. La organización estudiantil ya espera que los transportistas se amparen contra la medida del tribunal. Yosemite.